Mi nombre es David Narváez, soy reciclador de base, hoy actualmente soy el presidente nacional de RENICA, que es la red de emprendedores nicaragüenses de reciclaje, en todo caso Managua, Nicaragua, y actualmente quiero decirles que RENICA surge a través de una lucha, por dignificar la labor del reciclador, dignificar a la familia recicladora y desde el año 2008 enrumpimos una lucha tensa por 35 días, 35 noches y que hoy los resultados son positivos porque estamos valorando desde la red de emprendedores nicaragüenses de reciclaje todo lo que tiene que ver no solo desde el ámbito del reconocimiento, sino como restituir derechos en base a que nosotros podamos poner en la opinión pública los temas de contaminación, los temas de incineración, pero que a la vez también el tema de la privatización de los vertederos. En este caso, pues para nosotros es muy importante decir que uno de los temas principales que nos están afectando a todos es el tema de incineración, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conlleva? ¿A dónde nos conlleva este tema? ¿Verdad? Recordemos que este es un tema que debemos de verlo con mucha responsabilidad porque se está afectando a la humanidad. Entonces para nosotros desde el gremio de los recicladores, en el caso de Nicaragua, hoy contamos por ejemplo con nueve cooperativas de autodestión de reciclaje, somos miembros, ¿verdad? del Consejo de Integración Centroamericana, CICAR, somos miembros de la red latinoamericana y del Caribe y que hoy, ¿verdad? Estamos viendo temas no solo locales o nacionales, sino que temas regionales. Esto a qué nos, ¿verdad? Nos lleva a que debemos de retomar las banderas de lucha, ¿verdad? Porque el tema de incineración es un tema que nos está afectando a toda la humanidad. Mi nombre es Jorge Tadeo Vargas, pertenezco al Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad en México y, bueno, estamos trabajando con comunidades que están siendo afectadas por la incineración de residuos en hornos cementeros, que es una problemática que inicia como un tema de justicia socioambiental y un tema de derecho a la salud, donde las comunidades están viendo afectada su salud, tanto ambiental y humana, precisamente por la incineración de residuos, que es una práctica altamente contaminante que afecta de manera aberrante la salud ambiental, la salud humana de estas comunidades, las cuales se han ido organizando para poner un alto a este proceso, a esta práctica que las cementeras han estado poniendo en práctica en los últimos 10 años como una estrategia para salir de la crisis económica en la que están viviendo después de la caída de la burbuja inmobiliaria, donde ellos han estado rentando sus plantas cementeras para la incineración de residuos, socializando todos los impactos negativos en las comunidades y, bueno, generándose una ganancia para ellos tal cual. Mi nombre es Adriana González, trabajo con el Sierra Club en San Juan, Puerto Rico, pero trabajamos a nivel de toda la isla. Nuestra organización tiene una visión, ¿verdad?, así que se llama explorar, disfrutar y proteger el planeta. ¿Cómo involucramos más gente? Claro, para tener una estrategia que gane y que sea única, necesitamos gente. Tal vez no tenemos una cuenta bancaria bien grande, pero tenemos una cuenta de gente bien grande. Así que lo primero que hacemos es explorar. Nosotros llevamos mucha gente a la naturaleza y le demostramos qué es lo que queremos proteger y por qué. A veces la gente pues hablan de los ambientalistas y esto de conservación del ambiente y lo ven como algo lejano. En Puerto Rico tenemos la gracia de que a media hora puedes encontrar un hermoso bosque, a media hora más una playa y llevamos a la gente no solo a ver lugares naturales que queremos proteger, sino por ejemplo plantas de composta, plantas de reciclaje, así que lo primero que hacemos es que la gente explore qué es lo que queremos proteger y cuáles son las soluciones. Una vez tenemos toda esta gente que va con nosotros, lo otro que hacemos es disfrutar. Sí, ¿verdad? La lucha tiene que ser divertida dentro de todo, tenemos que hacerla amigable para la gente. Así que hacemos eventos de reciclaje, por ejemplo, en conciertos, en festivales culturales. En Puerto Rico la parte cultural atrae a mucha gente. Hacemos una actividad que es de la protección de la tortuga marina más grande del mundo, el tinglar, y en eso reciclamos. Van 20.000 personas y con la música y todo tenemos voluntarios reciclando. Una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta en esto de la lucha de las incineradoras es que esa estrategia única es entender cuál es el enemigo, ¿verdad? Que es la incineración en general. Sí tenemos estas propuestas de plantas en específicas, pero tenemos que asegurar que el sistema en el que vivimos, ¿verdad? De accesibilidad para el reciclaje, para el compostaje, para que eventualmente en el futuro siempre van a salir más enemigos, siempre van a salir más propuestas de incineradoras. Pero si batallamos contra ese enemigo común, que es la incineración como concepto, a través de promoción de leyes que sean basura cero, visiones de basura cero y una cultura de basura cero, eliminamos ese enemigo común. Y cada vez que vayan a proponer una planta incineradora, podamos decirle ya sea la ley lo prohíbe o la gente lo prohíbe. Y así entonces lo ganamos. Mi nombre es Juan Gaona, soy parte del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. Me represento como vicepresidente del movimiento. Somos una organización sin ánimo de lucro, haciendo una lucha por los recicladores, defendiendo sus derechos, tratando de mejorar su calidad de vida, invitando a aquellos organismos nacionales e internacionales que nos apoyen en nuestra lucha por el medio ambiente y tratando de mejorar su estatus y calidad de vida de aquellos que no tienen nada. Nuestra lucha no ha sido fácil, tenemos alrededor de casi de dos años, tratando de concientizar a la gente, de educarlas para que no contaminen y tratar de manejar los desechos en la fuente y que la gente se concientice sobre el reciclaje. Nuestra lucha no ha sido fácil, como dije antes, y hemos invitado a los municipios que nos apoyen, nos participen, sobre legalizar nuestros derechos como recicladores y que nos reconozcan como un oficio normal, un trabajo común y a la vez tratar de que aquellas universidades se nos sumen, nos apoyen, la empresa privada, porque es un trabajo normal como cualquier otro reconocido a nivel nacional.